Importantes obras se están desarrollando en el cementerio municipal de nuestra ciudad, siendo la más importante la construcción de 120 nichos para adultos en el patio 11. La inversión supera los 35 millones de pesos y es financiada en su totalidad por el Servicio Municipal de Cementerios de la Municipalidad de Arica. Los trabajos se los adjudicó la empresa OFA Ingeniería y Construcción, la que ha cumplido con los plazos estipulados en la propuesta pública 1309. Realmente estamos bien contentos por el hecho de que está fijada la construcción y términos de ella misma en un plazo estimado de 90 días. Ahora, estos nichos van a ser en arriendo, porque aquí ya no se vende a perpetuidad los nichos, ¿no? Sí, eso es importante recalcar que los nichos que se están construyendo son efectivamente de sistemas de arriendo, llámense temporales cortos o largos plazos, con la finalidad de que exista posibilidad de disponer de otros nichos para... Lo que pasa es que ya no existe la perpetuidad, que quede claro también que la comunidad entienda que son sistemas de arriendo. Los servicios municipales hoy en día tienen los sistemas solamente de arriendo temporal y corto plazo. Ahora, en lo temporal, ¿cuánto es a lo máximo que una persona puede arrendar un nicho? Bueno, los temporales largo plazo los estipulan 20 años. Después hay medianos plazos que son 10 y un corto plazo de 5 años. Pero esta no es la única obra que se realiza en el cementerio. También está el cambio de buena parte de los adocretos. Muchos sectores del cementerio estaban en condiciones ya deprolables y hemos tenido que hacer mejoramientos. Una de ellas es la de Pirata Drake, una zona donde existe bastante adocretos en mal estado, de la cual ahora una empresa particular, de un contratista, está realizando los mejoramientos. Tanto en lo que se viene también a la cercanía del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que por lo mismo también estamos trabajando en ello y en otro tipo de inversiones también. Claudio Cortés, encargado de planificación del servicio, solicitó la comprensión de la comunidad por los problemas que generan las obras y aclaró que para el 1 de noviembre, la empresa que construye los nichos paralizará los trabajos a fin de facilitar el desplazamiento de los deudos. Sin duda que desde que cambió la administración del cementerio, se advierte un mejoramiento importante. Desgraciadamente hay familias que poseen nichos de bella infraestructura y que los mantienen sucios y olvidados. La invitación es a que antes del 1 de noviembre los limpien y hermoseen, ya que hoy son un punto negro que contrasta con el cementerio. ¡Gracias! ¡Gracias!